Sique, una hermosa princesa de Anatolia, despierta la envidia de Afrodita, la diosa del amor. La diosa envía a su hijo Eros para que la haga enamorarse del ser más ruin, pero al verla, Eros se enamora de ella al instante. El padre de Sique, al buscar un pretendiente para casarla, consulta el oráculo de Mileto, que aconseja abandonar a su hija en la cumbre de una montaña, donde un monstruo la desposará. El viento lleva a Sique a un valle donde se queda dormida. Despierta en un hermoso palacio, donde su misterioso esposo se une a ella cada noche. Aunque se aman en la oscuridad, Sique no conoce su identidad. Convencida por sus hermanas, enciende una vela para verlo, y Eros la abandona decepcionado. Afrodita impone tareas a Sique, incluyendo ir al inframundo y traerle una caja de belleza. Sique triunfa pero, al abrir la caja para obtener más belleza y conseguir que su amado vuelva, inhala un vapor narcótico que la hace dormir. Eros, quien la había perdonado, la despierta, pidiendo permiso a Zeus y Afrodita para casarse con ella. Los dioses aceptan y la hacen inmortal.